Música Bienvenidos nuevamente a su rincón favorito de Comunidad Conversación de Corazón de Melón llamado Café de Melón Yo soy Aqua Y yo soy Freak Y sean bienvenidos al cuarto capítulo de este hermoso podcast que estamos grabando con Freak ¿Cómo estás Freak? Muy bien ¿Cómo te fue esta semana? ¿Bien? Sí, fíjate que fue una semana interesante, mucho trabajo como siempre y mucho vicio como siempre Pero el vicio por suerte no fue tan fuerte como la semana pasada Porque esta vez grabamos tranqui No nos atrasamos un día o unas horas antes de que subas el nuevo capítulo No, sí, sí, hoy sí lo hicimos a tiempo Así que no me volverá a pasar que el capítulo pasado por accidente Empecé a hablar solo en alguna parte porque no sé qué pasó Porque como le he dicho a la rápida y había poco tiempo Pues hubo un fragmento en el que se te dejó de escuchar Y parecía yo un loco hablando Pero... Problemas, problemas con el Discord Perdonen No, es que también había pasado que esa semana ya los auriculares estaban, que fallaban Estaba de última Y ahora los tuve que llevar a arreglar Así que hasta la semana que viene los tengo Así que ahora estoy con el celular Pero creo que todo va de mi maravilla Sí, igual se te escucha bien Perfecto, eso es lo importante Freak, ¿qué va a haber hoy? Cuente Bueno, en primer lugar deben saber que no vamos a estar solos en el programa de este domingo Sino que vamos a estar acompañados de una muy buena amiga nuestra Esta chica es una youtuber que ha estado por mucho tiempo Más o menos desde el 2015, 2016 también Su contenido como la mayoría de nosotros ha estado enfocado en Corazón de Melon Pero también suele grabar algunos otros otomes Muchos otomes ha jugado ella O también diferentes juegos como Maitame Portia Actualmente está grabando también un otome con agua Están grabándose en conjunto Y hoy nos viene a acompañar para este programa especial Así que les presento oficialmente a Barbaricia ¡Hola! Muchas gracias Muchas gracias por invitarme La verdad es que estoy muy emocionada Estoy encantada de estar aquí Me he preparado más o menos de todo lo que vamos a hablar Porque estaba muy nerviosa y no me fiaba de mí misma Y nada chicos, me encanta vuestro programa Así que yo encantada Muchas gracias por invitarme Gracias a ti por aceptar la invitación Y nos encanta que estés acá Sí, la chica tiene una lista escrita y todo Yo andaba con muchos nervios Sí, yo también Y cuéntanos Barbaricia ¿Cómo te sientes al ser una youtuber de la comunidad de Corazón de Melon? Pues actualmente no me siento muy bien Siento que es una parte que ya no me representa ¿Vale? El juego me... A ver, a mí el juego me sigue gustando en general Me gusta el recuerdo que tengo de él De cuando yo lo jugaba y todo eso Pero es cierto que por ejemplo a mí me daba mucha ansiedad Cuando salía un nuevo capítulo Porque me daba mucha ansiedad tener que grabar vídeo rápidamente No sé qué Porque si no se pierde la novedad del momento Si no lo haces rápido Y bueno Me daba mucha ansiedad Y en cierta parte me alegro de que se haya acabado Esa etapa, ¿no? Cierto Pero el juego me encanta Me encantaba Me encanta Bueno, es que me parece maravilloso Creo que fue un juego muy bueno Que dio a conocer el concepto de Otome, ¿no? Que para mucha gente antes de Corazón de Melon Era un término totalmente desconocido Así que no sé Me encanta el juego Pero me alegro de que ya no podamos subirlo Sí, de hecho hablábamos de eso con Aqua En podcast pasados De que gracias a Corazón de Melon Fue que se englobalizó la palabra Otome Sí, salieron más juegos Y sí, se globalizó más Y además por ser un juego con bastantes idiomas Además Sí, también muy importante Igual seguís subiendo vídeos de Corazón de Melon A tu canal, ¿no? Que eran vídeos resubidos, ¿pueden ser? Sí, resubí vídeos que borré Pero ya hablaremos de eso más adelante, ¿no? Que tenemos un apartado especial de eso Cierto, cierto Vos tenés bastante información para eso Por suerte Bueno, en ese caso Antes de comenzar con el tema del día de hoy Vamos a leer las respuestas a la consigna del capítulo pasado Como Barbaricia va a estar con nosotros Obviamente también va a responder esta consigna Deben saber que este capítulo durará un poco más Como van a durar más los capítulos con invitados Ya que son tres opiniones Y en una hora no nos abarca el suficiente tiempo Capaz dura una hora y media o dos horas Ya veremos cómo funciona Pero espero que disfruten de nuestra chachara del día de hoy, ¿ok? Y encima va a ser demasiado larga Sí Entonces, Acua, cuéntanos ¿Cuál es la consigna? Bueno, Barbaricia Queremos saber primero tu opinión Y luego leemos la de la gente La pregunta fue ¿Cuál es tu opinión hacia la eliminación de los vídeos de Corazón de Melón en YouTube? Bueno Eso fue una decisión personal de cada youtuber, ¿vale? Yo en mi caso decidí borrarlos, ¿vale? Lo borré por miedo a que pudieran ponerme un strike Y cerrarme totalmente el canal A día de hoy me arrepiento de haberlo borrado Porque, sí, sí Pero bueno, no pasa nada, ¿no? A lo hecho pecho Así que me arrepiento de haberlo borrado Porque finalmente no pasó nada Porque las nuevas políticas Solo afectaban a la nueva temporada de Corazón de Melón Pero claro, tardaron mucho tiempo En confirmar eso Ellos lanzaron el comunicado De que ya no se podían subir vídeos Pero no especificaron para qué temporada era Y pasaron muchos días Hasta que finalmente lo concretaron Así que, bueno Mucho estrés para mí Eso de que no borren el canal Por culpa de un cambio de política, ¿no? Claro, también es que La mayoría de las personas Que estaban interesadas en el tema Incluso fueron a preguntarle directamente a Bimu Y siempre fueron muy ambiguos con la respuesta Decían que por el momento Por el momento Por el momento Entonces quedaban a entender Que posiblemente en un futuro Iban a cambiar la misma política Para otras temporadas Al final Como ya habíamos presenciado casos similares Como dijimos en el capítulo pasado Lo más conveniente para los youtubers Era eso Eliminarlos para evitar un problema Porque nuestros canales Aunque obviamente se centran en Corazón de Melón No han estado únicamente enfocado a eso Entonces perder todo por nada más Un juego Es algo que no es muy grato Sí, aunque no sé si en vuestros canales No sé si también será vuestro caso Pero en mi canal Corazón de Melón era lo más visto Sí El mío también, sí Creo que es de muchos Y más por eso fue que nos dolió La gran mayoría de los youtubers En tener que eliminar esos videos Todavía me queda lo de Lili como Lloró Al grabar Y borrar todos esos videos Sí, de acuerdo Creo que fue Que ella hizo Que tuve valor también De eliminar Esos videos también Sí, ella también lo borró Fue duro, la verdad Fue duro tener que borrarlos Sí Yo también me lo planteé mucho En fin Vamos entonces primero a responder Las respuestas Básicamente De Instagram A leerlas Sí A leerlas exactamente Entonces Comenzamos con las novelas Que dice Entiendo totalmente su decisión Yo era su escriptora De Cristerba Y la verdad Es totalmente preferible Borrar los videos Antes de algún incidente Además de que es feo Dar policía Y de un día a otro Te tiren como si nada Totalmente de acuerdo Perfecto Sí No pudo haber sido dicho mejor No Ok El siguiente es Zabsi Gomez Aslam Y dice La verdad es que Me dolió mucho Y cuando vi que ya Los habían borrado Pues me puse sal Yo creo que todo el mundo Estaba sal Todos nosotros Mientras lo borrábamos Estábamos sal Sí Y la gente cuando veía Que ya estaban Desapareciendo los videos También sal Sí Esa vez Hérmelo un escándalo En todos lados Tú veías En todos lados En las páginas En los comentarios En Amino En todos lados La gente estaba Fúrica Estaba que ardía El fandom Ay Sí Leslie Pizzeron21 Dice Creo que fue algo Ridículo por parte De Vimo Puesto que Yo me animé A jugar CDM Por los videos De Cell Y estoy segura De que no fui La única Que se animó A jugar por youtubers Y por otra parte Me molestó mucho Que algunos fans No entendieran Su decisión De borrar los videos A pesar De que las políticas Solo se aplicaran A CDMA Ahí tenemos el caso De la youtuber Silkeka Que le borraron El canal Por las políticas Cambiantes de un juego Definitivamente No vale la pena Es negar todo Trabajo Por un capricho Ahí está Lo que estábamos Comentando Sí Ese juego Que a mí también Casi más Me eliminan Mi canal Por ese Por ese juego Que lo tuve que borrar Me acuerdo Me acuerdo Es que A mí también me pasó Bueno No sé si os acordáis Wevelings Sí 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 Tuve que borrar Una serie completa Porque Ya le habían cerrado El canal a otras Una chica Que subía Sus juegos Y dije Ay que miedo Y borrar Sí Es que también Nos enteramos Gracias a Planel Sucre Que ella Le mandó un correo A ellos Le pedió permiso Para poder subir Sus juegos A su canal Y le dijeron Que ya no estaban Permitidos Y nosotras Y nosotras Ni enteradas Sí Es verdad Y lo peor Es que Es lo que dice Esta chica Que muchos Suscriptores Como que empezaron A criticar Muy feo Sin saber realmente Las razones Por las cuales Se eliminaron Los videos Precisamente Cada uno Tenía su propio Motivo Y básicamente Empezaron a criticarlos Empezaron a A insultarnos A mí me insultaron Yo me acuerdo Que hubo una chica Que me dijo Estúpido O algo así O miedo A mí si me insultaron Yo me acuerdo No, a mí siempre Me decían Ah, Juan No, que eso No afecta A estos videos Solamente El amor No los borran No los borran Yo creo que fui más No solamente más por miedo Sino por orgullo Yo no le quería dar Más visibilidad A una empresa Que se rió De nosotros Y no me importaba Y no No quería darle Más vista Sus juegos No quería saber Nada Nada Con ellos Por eso también Terminé eliminando A Castiel Que antes lo tenía Mi banner De YouTube Pero bueno Pero bueno Ahora este rincón Es más como Un lindo recuerdo De lo que tenemos De Corazón de Melón Y lo que nos dio Corazón de Melón Y que acá también tengo A lo que me dio también Una linda amiga Acá Barbaricia Y acá Mi lindo amigo Frick Igualmente Yo Respecto al comentario De la chica Al principio ¿No? Que ha dicho Que al principio Bueno Que ella empezó A jugar CDM Por Verasel ¿No? Yo sí creo también Que mucha gente Empezó a jugar Al ver el juego En canales de YouTube Porque no solo Era muy buena publicidad Y encima gratis Sino que Había toda una comunidad Detrás Porque el fandom Era Bueno Era realmente Grande Extenso No sé Y Hacía que quisiera Jugar realmente Así que Sí que entiendo También tu decisión Acua De haberlo borrado Por Bueno Por orgullo Porque sí es cierto Que no Dices Jojo Yo he hecho No sé He hecho todo este esfuerzo He grabado He hecho publicidad Y luego tú Me tiras a los perros Y me dices Oye Todo tu trabajo No ha servido para nada Gracias por la publicidad gratis Ahora adiós Y te dan una patada Pero entonces Yo también por eso le digo Adiós Sí entiendo Bien Entonces La siguiente es Yanet Que dice Que fue algo innecesario Y completamente ridículo Porque los youtubers Le daban porción Prácticamente gratuita Y obviamente Me dolió horrible El ver como Mis recuerdos Se rodeaban Por una empresa ambiciosa Nunca me voy a decir Es que es eso La ambición de Vimo Al ver que mucha gente Disfrutaba más que todo Viéndolo por los youtubers Hizo que Aplicaran esta regla Pero realmente Al aplicarla Yo creo que El fandom Perdió como interés Que bueno Ya hablaremos un poco más De eso más adelante Creo que no fue Más que nada Al principio Perdón Pero es que Creo que la cabrón Perdón por la palabra Soy argentina Creo que fue Que la arruinaron Con el tema De los peas Cuando Cambiamos a la universidad Al cambiar Ahora que no es solamente Que se gastaban los peas Por los movimientos Sino por los diálogos Y ver la cantidad De diálogos Que metían Y por algunas Que era continuar Y eso Que también te cobraban peas Creo que ahí Lo terminaron arruinando No Y que al final Terminaron viendo Todos los episodios En youtube Por eso Sí Y además Es que El instituto El instituto No estaba preparado Para Para soportar El sistema De diálogo Por peas Porque había Demasiado diálogo Que era muy importante Y era Mucho más caro El instituto Que los episodios De la universidad Era carísimo Porque esos episodios Habían Se habían preparado Para que fuera Bueno Para que el sistema De peas Fuera por movimiento No por diálogo Y bueno Vamos a dejar Las respuestas De ahí Serán por aquí Hay más Pero son muchas Son muchas respuestas Y vamos a tener que empezar A hacer cortes De respuestas De ahora en adelante Ok Y bueno Acá tengo Algunas en twitter Que no son tantas Pero puedo Terminar leyéndolas a todas Ok Si queréis Podemos Las leemos Y decimos Si estamos de acuerdo O no Y ya Ahí está Dale A ver Vamos con esta Acá nos dice A me ama La pizza con piña Ok Que fue muy hipócrita Por parte de la empresa Literal CDM fue Más conocido Por videos Así yo lo conocí Y es que creo Que fue una estrategia Para que los espectadores No solo vieran los videos Y no estuviesen Y no tuviesen que gastar Por jugarlo Totalmente Sí Que eso fue así Tal cual Después Miri González nos dice Cuando eliminaron los videos Sentí tristeza y enojo Tristeza Porque me gustaba Ver videos de Corazón de Melón Y que los youtubers Tuvieran que eliminar Todo su trabajo Me parece muy injusto Yo me sentí así también Ay sí Todos Me enojé con Bimu Porque ya estaban Manejando las cosas Muy mal Pero esto para mí Fue la gota Que derramó el vaso Ellos consiguieron Mucha publicidad gratis Con los videos Y ahora querían Que los eliminaran Después de eso Ya no quería saber Nada más de la empresa O el juego Lo que me pasó A mucha gente Le ha pasado eso A mí por ejemplo A mí también me pasó Eso Sí Después Star Alex Me dice Más pierde Bimu Ahora el fandom Está enojado Y no tienen publicidad Claro Se lo merecen Sí Y el último comentario De Sweet Lavender Que dice Se les entiende El por qué lo hicieron Pero me parece De más gusto Que los youtubers Quienes ayudaran A que más gente Conozca el corazón de melón Tuvieran que borrar Sus videos No solo eso También es tiempo perdido Porque les tomó tiempo Hacer y editar Sus videos No fue justo Totalmente de acuerdo Sí Ahí volvemos A lo que realmente La eliminación De los videos Fue decisión nuestra Y ahí sí Yo no aplica Tanto Bimu Pero sí es cierto Que la responsabilidad Realmente recae en Bimu Porque Ni siquiera Nos dejó en claro Si realmente Tenías la intención De que solo fuera Para la última temporada ¿Por qué no nos dejaron En claro Que era para eso? Claro A mí y yo creo Que sí tenían pensado Hacerlo Pero como se armó El quilombo No lo hicieron Porque si no Me hubieran dicho Mira, no Ya es solo Para el amor Y ya No, no, no Pero si estaban Tan, pero tan, pero tan Ambiguos Es porque lo tenían pensado Totalmente Yo pienso lo mismo Porque se pasaron Como dos, tres semanas Dándole largas A la gente Que le preguntaba Sin Vamos, jugando Con la ambigüedad Totalmente No daban una respuesta Clara En ese caso Ya terminamos la consigna Del día de hoy Recuerden que Para responder la consigna Del capítulo de hoy Deben ir a las redes sociales De Instagram Y Twitter Arroba Café Piso De Melón En ambos Y responder a la imagen De la pregunta Que dejaremos Luego de subir Este capítulo El día de hoy Vamos a hablar Un poco Sobre las tres temporadas En general De Corazón de Melón Y vamos a hacer Una comparación Es decir Hoy vamos a hacer Un versus Entre las tres temporadas Presentes del juego Para ir Empezando Con lo bueno Dígame De las tres temporadas ¿Cuál es su favorita? Instituto Directo Instituto también Sí También el instituto Yo creo que El instituto Fue la que más nos marcó La que más nos gustó La que más Tenía Lo que nos interesaba Así que Sí Mira Sí ¿Viste qué pasa Con las películas Que las segundas partes Nunca son buenas? Esta pasó Lo mismo Las segundas partes Nunca son buenas No Y Si para Corazón de Melón Sí Si Corazón de Melón Claro Si Si querían un final Bueno Para Corazón de Melón Lo hubiesen dejado En ese final Ya está En el instituto Ahí Lloré Con ese final Y que Lo jugué en directo Decía Fue lo mejor Pero Después con la universidad No tuve Esa emoción Tanta emoción En grabarlo Que me generó En el instituto Sí A mí también me pasó eso Aparte De que El final De la De la primera temporada Fue tan lindo Tan Memorable Y de repente En el primer capítulo En la segunda Te dice No mira Eso ya terminó Yo ¿Qué? Sí Fue todo tan perfecto Tan Tan Ay Dios mío Tan hermoso Y de repente No mira Se acabó Duramos un año Y ya Empiezas La nueva etapa Que es la universidad Y ya de primeras En el primer episodio Te pegan un bofetón De realidad Así es Bueno Yo a lo positivo Que lo vi Perdón Algo positivo Que lo vi ahí Que cuando yo Terminé el instituto Tenía a Natalie A menos 100 En la universidad Ya estaba a cero Vamos Digo Empezamos de nuevo Con Natalie Me pasaba lo mismo Con Castiel Al revés Oye Y a Castiel Yo en la universidad Yo tenía A 80 O a 100 También Ya como nos cambió Bastante Los chicos Y bueno Ahora ¿Cuál es la temporada Que menos les gusta? Bueno Es que yo no he jugado En el amor Claro Yo tampoco Pero mira Si hablamos De cuando No nos gustó Conociéndolo En la universidad Bueno Yo que si conocí Las tres Yo debo decir Que la universidad Es la peor Porque en el amor Aunque Como hablábamos Fuera de cámara Con Barbalicia El amor Es como básicamente La misma temporada Que la segunda Es como una continuación Completamente directa Que no pareciera Que fuera un corte Como pasó Entre la primera Y la segunda Si es cierto Que la trama Es más interesante Y no es tan repetitiva Como en la universidad Aparte de que No solo se centró En un personaje Sino que Se centra en más Dejaron de lado a uno Que ya hablaremos de eso Pero Se centraron Más en otros personajes Ya la historia Empezó a abarcar Sí Yo ya estaba A punto de adelantarme A eso En fin Ahora Antes de No antes de nada No 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 Bueno ahora Vamos a hablar Directamente sobre el instituto Vamos a Dar los pros Y los contas Del instituto Y hablar de las cosas Que más nos marcaron Bueno Los pros del instituto ¿Qué me gustó? Me encantó Como Sí Sí Fue la temporada Con más episodios Que me encantó Por los arcos De todos los personajes Que se tomaron el tiempo No solo hacer Cuatro A veces cinco episodios De cada arco Me encantó La historia De cada uno Que creo que eso fue Que son cosas Que en la vida Lo vemos Y digo ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo Seguir Cómo ayudar A esa persona En sus problemas? Y que por ahí Algunos chicos Desconocen del tema Por ejemplo Que más me marcó El arco de Natalín La violencia Que recibía De parte de su padre Eso es algo Muy fuerte Y esas cosas Que pasan Lamentablemente Y que por ahí Una Tu amigo Lo está viviendo Y no sabes Cómo ayudarlo Eso me gustó Yo opino Que la primera temporada Fue la que más High causó Tanto a nosotros Como al público En general Si uno se da cuenta Por ejemplo En los trailers De Curación de Melón Del instituto Las vistas Son tremendas Son muy altas Y que poco a poco Fue aumentando La popularidad Al juego Tanto por youtuber Como por publicidad Pero al fin y al cabo Fueron personas Que les enganchó El juego Y terminaron amándolo Entonces se volvió Uno de los juegos Más populares En cuanto a Otomes Rápidamente Y sobre todo El más popular De la comunidad Able hispana Como ya habíamos mencionado Al fin y al cabo Fue la temporada Que más causó Impacto También porque Yo En mi personal Los arcos argumentales Fueron los que más Tensión me causaron Más que los de la universidad O lo del amor Yo me sentía más Adentro de eso Sentía más El dolor De los personajes Y eso era algo Que me gustaba muchísimo Sí Yo estoy de acuerdo Con todo La verdad Creo que Uno de los pros Es que El juego Fue Muy novedoso ¿Vale? El tipo de juego Mucha gente No lo había jugado antes No sabía de su existencia Y eso Junto con Los vídeos de YouTube Hizo que se Bueno Que se hiciera mucho Más conocido Que más gente Descubriera ese tipo De juego Y que al final Acabara Acabara decidiendo Jugarlo Y es cierto Que también me gusta Mucho Cómo Cómo tratan Ciertos temas Que son Importantes Y difíciles De abordar A la hora De querer Encontrar una solución Para ellos También por ejemplo En uno de los episodios Finales Creo que era Cuando pasa Lo de Iris Y las fotos ¿No? Que hacen Santaje Con esas fotos Tal No sé Creo que son temas Muy actuales Muy interesantes Muy importantes Conocerlos Y saber Cómo Cómo se puede actuar No estoy diciendo Que Corazón de Melón Sea una guía ¿Vale? Sobre Cómo arreglar Ese tipo de problemas O buscar ayuda ¿No? Pero sí que Creo que sí que ayuda Un poco ¿No? Sí Ahora que Estás acordándome De eso Que me encantó Cuando ya Como se resolvía El problema De esa situación Vendría a ser La violencia De familia Me encantaba Que al final De ese episodio Dejaban Un número Por si Te pasaba Lo mismo Si conoces A alguien Que tenga Este tipo De problemas Llamen A este número Eso me encantaba Sí porque Sabían que Era posible Que alguien Se sintiera Identificado Y que Con ese episodio Tal vez Tuviera como La valentía De poder llamar Porque al fin Al cabo En ese capítulo Sucre Aunque sí es cierto Que era por el bienestar Del amigo Sabía que Eso podría Tener consecuencias Y por eso Dudo mucho En si llamar O no Y tuvo que pedir ayuda A otra persona A pesar de que Estaba traicionando A Nathaniel Ese Arco Fue Uno de los más Intensos Juntos con el De Lisandro Creo yo Sí Para mí Sí Que a mí Me tenía Tenso Porque Porque de paso Había durado Mucho El tema De los De los Huelpes De las Daniel Porque lo Conocíamos Desde el capítulo 15 Creo que era Y Fue tanto Problema Tanto problema Que esta fanfic Sabía teorías Había Imágenes Había Yo me acuerdo Que me dio Un fanfic Que La trama De El padre Lastimando Nada Era tan Profunda Y tan Oscura Me encantaba El fanfic El maltrato De ese hombre Era algo Muy Horrible Yo Sufría Cada vez Que el pobre De Natalia Tenía que pasar Escenas Con el padre Y Eso también Me dio Como más Impulse A que El arco De Natalia Me dejara Súper Impactado Además Una cosa Curiosa Es que Por ejemplo En el episodio Creo que es El 7 O el 8 Cuando Su credit Y su clase Se van De excursión A la montaña O todo eso ¿No? Hacer Eso La carrera Sí Nataniel Que ya tenía Heridas y monatones En la espalda Incluso En la imagen final Carga a su cred Cuando se tuerce el tobillo Y cuando llegamos Al arco de Nataniel Y descubrimos Pues Lo que estaba ocurriendo El maltrato de su padre Y cómo tenía la espalda Mucha gente del fandom Recordó ese episodio ¿No? El 7 O el 8 Por ahí Y mucha gente Bueno En fin Los films Creo que esto fue Lo que más nos marcó Creo que estas son Una de las cosas buenas Que tuvo en el instituto Que marcó mucho Por las historias Sí Bueno Además quería decir Que pienso Que los arcos Están hechos Con mucho cariño Pienso que los personajes Están muy bien Desarrollados Y Vamos Que se han esforzado Sí Opino lo mejor Bueno Ahora Vamos a hablar De algo Un poco más negativo No tan negativo Porque Simplemente Creo que es por tema De antigüedad Que es el diseño De las imágenes Obviamente En el instituto Tiene las imágenes Como más básicas Un diseño más simple Porque fue el primero Claro Era el inicio Obvio Y se ve Como va progresando El estilo del sinómico Poco a poco Pero aún así Yo creo que Ese cambio De estilo Me gusta mucho más Hace que me gusten Mucho más Las imágenes Del instituto Porque Uno se siente parte Del crecimiento Del juego La nostalgia Cuando la ves Sientes la nostalgia Dices Ay Los inicios Sí Es verdad Como que ahí están Pero No sé si ya vieron El remix De la foto De Castiel Del primer episodio Ay Se nos va a ir Ya esa Figura de Castiel Horrible Y la de Sucre Sí Porque para quien no lo sepa Están cambiando Todas las imágenes Del instituto ¿No? Y las están haciendo De nuevo Y están Están muy bonitas Las nuevas Pero me da mucha pena Sí La verdad A mí también Se nos va una parte Que nos decían Yo Así Esto lo jugué Y esto me salía antes No van a ser Como los que le van a salir A los que jueguen ahora Corazón de Melón Ojo Porque nosotros Nos van a seguir saliendo Las imágenes que ganamos En un principio Las primeras que conocimos Pero a los nuevos jugadores Sí les van a salir Las nuevas Claro Bueno Hablemos Ahora de los personajes ¿Qué opinaron De los personajes De la primera temporada? Hablemos De forma general Obviamente No nos vamos a Estancar en cada personaje Pero en general ¿Qué opinaron De los personajes? ¿Les causó Más empatía? ¿Odiaron algunos? ¿Qué fue lo que les causó Los personajes De esta historia? ¿Creyeron que tuvieron Suficiente protagonismo? ¿O piensan que pudo haber Habido más protagonismo Para ellos? No Para mí de parte Con Iris Me encantaba En este instituto Que le metían Un poco De historia Para conocer A los personajes Secundarios Que habíamos ido A la casa de Iris Por sus problemas Como el narco Que estaba hablando Barbaricia Que eso me encantó Nos uníamos también A fiestas Para hablar Con los personajes Secundarios Los conocía ¿A quién era Que odiaba La La de Colita La que era Una de las amigas De Amber Ah, Charlotte Charlotte Esa creo que fue La que más odié Por lo que le hizo a Iris Sí Yo estoy totalmente De acuerdo Porque a mí Por ejemplo Amber me encantaba Yo era team Amber Vamos Forever and ever Sí Y creo que Los personajes Aunque hay bastantes Personajes secundarios Creo que Están muy bien desarrollados Porque Antes o después Como son 40 episodios Les dan importancia Les dan relevancia Te cuentan cosas De su pasado Los hacen más humanos Entienden mejor Las motivaciones El tipo de personalidad Que tiene Etcétera Me gusta mucho Creo que está Es que está muy bien hecho Me encanta Y también que se marca más La relación entre ellos Y no tanto Hacen que El centro del universo Sea sufrir Por ejemplo Se nota la realidad De Peggy y Melody Se nota Sí El hecho de que Iris fuera la única Personaje con un arco Que no fuera ligable También estuvo súper bien Sí O sea Todos los personajes Se notaban que tenían Una relación Kim y Violeta Amigas Etcétera Aparte De que Estos personajes Siempre tenían Un pensamiento Algo más directo Haciendo otros personajes En cambio En otras temporadas Todos se centraban En Sucre 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 Todos eran amigos De Sucre Todos se conocían Por Sucre 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 Esto Sucre Aquello Y ahí como que Perdía más realismo Al fin y al cabo Hacían ver Como esta chica Era el centro del universo En cuanto a los arcos Documentales Como ya mencionábamos El mejor En mi opinión Era el de Nathaniel Junto a el de Lissandro Pero todos los otros Arcos argumentales Me gustaron Porque Se sentían problemas Que realmente Tú podrías ver Por ejemplo El caso de la muerte De los padres De Alexi Y Armin A mí también Me marcó Porque Fue algo bastante duro Ver como Uno de tus amigos Pierden familia Cosa que me ha pasado A mí me ha pasado Que en mi infancia He visto como Los padres De unos amigos Murieron Y fue algo muy duro Para ellos Nunca llegué Conocer a alguien Que fue adoptado Como tal Pero Sé que es algo Muy duro Para ellos Y saber que se murieron No debe ser nada más fácil Estoy de acuerdo Sí Pero Creo que Viendo Cómo iban avanzando Los arcos Creo que Al principio Mucho en el arco De Castiel Tanto Tanto No se esforzaron Porque me hubiese gustado Ver más Un arco Más relacionado Con sus padres Hacer ellos Pilotos Que vía solo Que se mantenía solo Todo Y los padres Como que No estaban Tanto En su vida Me hubiese gustado Un arco Más Con esa historia Y no Con lo de Su ex Novia Que volvía Y eso De todas formas Yo pienso que El de Debra Fue un arco Muy bueno Porque Fue el primer arco Y realmente Los primeros capítulos Que marcaron Una Historia lineal No eran Como episodios Muy Al azar Sino que Esto ya Marcaba una Historia lineal Y todo Tenía que ver Con los episodios Pasados Y que Fue la primera Vez que Sentimos como Drama Realmente Sí Eso fue lo que Abrió todo esto El drama Y fue maravilloso Igual me quedé Con las ganitas De ver un poco Más de la historia De Castiel Yo pensé que Le iban a agregar Algo más Como que Le faltó Para mí Pero bueno No termino Siendo así Es cierto que Perdón Es cierto que Le falta Atrafondo En lo que es Su vida familiar Pero a mí El episodio De Debra Me encantó A mí me encantó También ¿Y cuál fue El arco argumento Que menos le gustó? Que menos me gustó Uf Ah Qué difícil Y bueno Yo ahí como ya dije Fue el de Castiel Con Debra Esa mucho No me gustó Porque me quedé Yo viendo Los arcos De los demás Empecé a sentir En vídeo Por favor Que toque algo mejor Con Castiel Por favor Y me terminé Quedando con las ganas Así que para mí Ese fue Sí A ver Yo no quiero decir Que este arco Sea malo A mí me gustó Pero si tengo Que compararlo Con los otros Si tengo que elegir Un arco Uf A lo mejor El que menos me gustó Fue Bueno No sé Si se puede considerar Un arco Cuando aparece Drake ¿Se llamaba? Drake ¿Cómo era su nombre? Ah Oh sí No sé Es como que me sobraba Un poco Y además Luego Como que vuelve a aparecer No sé Para mí no tiene mucho sentido Pero bueno Si estamos hablando De los arcos De los personajes principales El que menos me gustó A lo mejor El de Armin Y Alexi ¿Vale? Porque Es que no lo sé Es que Como Ay no me gusta nada Ay verdad Que a mí no te gusta Armin Ay sí No pero por ejemplo Tampoco me gusta mucho Kentin Y sin embargo Su arco Me encantó Fíjate que En mi opinión El de Kentin Es como El arco más débil Porque A ver Espera Pero ¿Qué estamos hablando Del arco de Kentin? A ver si me estoy aclarando Porque igual Me estoy haciendo Un poco de lío El arco de Kentin Fue simplemente Cuando llegó Evan Y Kentin Abrió su vena homosexual Y empezó a A seguirle Todo lo que Evan hacía Y que Evan No era la mejor Influencer Ah vale Sí Entonces es el peor arco Es verdad Vale No me acordaba de eso Pensaba que era otra cosa Vale sí Totalmente El peor arco Es el de Kentin ¿Pero por qué Querías que era el arco de Kentin? Nada Déjalo Déjalo Luego de momento Quedó con la intriga Todo lo que lo escucha Y ahora ¿Qué voy a hacer Con este chisme? Es resolver Cuando acabemos Te lo muestro Ok Acá Acá no pasó Nada Pero bueno En fin Yo creo que El de Kentin Será el más débil Por eso Porque aparte Que duró solo Un capítulo Fue como Mira Tenemos que terminar Ya esto Así que vamos a Ponerle algo A Kentin Rápido Y terminemos Es verdad Sí Como con él Que eran muy pobres Sí Fue como No me apetece Hacer un arco Para este personaje Pero hay Hay que hacerlo Porque si no La gente Se va a quejar Y viene a él Cualquier chorradiña Pero bueno También que Entre los arcos Había como episodios De por medio Y en este Terminaron el de Armin y Alexi Y pum Saltaron Automáticamente Del de Kentin Que sí Tenía relevancia Porque Evan Porque aquello Pero igual Estaba relacionado Pero fue como Que metieron A los tres personajes En un solo golpe O sea Todo fue ahí Todos los tres personajes En un solo arco Claro Y fue como que Demasiado rápido ¿No? Todo muy apresurado Sí Sí Es verdad Sí Bueno Sí En eso también Tengo razón En un arco Que en mí Sí Hablamos de eso Sí No me gustó tanto Porque veníamos Tan acostumbrados De que terminaba un arco Y pasaba por ahí Un relleno Como hacían con Aluto Un relleno De corazón de melón Hasta que continuara El próximo arco Pero en esta ocasión Fue todo seguido Como que No fue tan largo Tampoco Es verdad Así que sí Tampoco me había gustado Esto Bueno En cuanto a las mecánicas En general Sobre el tema De los puntos de acción Ya hablamos De que Esta fue Digamos La más fácil Para nosotros Porque los puntos de acción En el instituto Se gastaban Era por movimiento Hablamos de antes De que estuviera La universidad Porque actualmente También es por diálogo Pero cuando nosotros jugamos Era por movimiento Y era mucho mejor En mi opinión A no ser que apareciera Kiki Bueno, sí Ay Dios Kiki Que oye Por cierto Me gusta otra cosa De corazón de melón En el instituto Es la manera En que cambió Como La perspectiva De su historia De su trama Porque Empezamos persiguiendo Un puto perro Y terminamos Con Una posible violación De un hombre Un sujeto Con Amnesia Violencia doméstica La veina homosexual De Kenti Saliendo O sea Mira Dios Fue un drama Muy grande En los últimos capítulos Y pensar en que Empezamos Con Kiki Pues Es verdad Es verdad Quiero preguntaros Una cosa Que no está en el guión Pero Ahora tengo curiosidad De los que ya no son Vamos Ni personajes secundarios Es que Aparecen Tres veces En los 40 episodios Un personaje Que está Muy infravalorado Un personaje Que se merecía Mucho más De lo que tuvo ¿La Eti? Bueno, ¿para ti es la Eti? Sí, para mí es la Eti ¿Por qué es que la Eti? Es que la Eti Básicamente No, ella salió En todos los capítulos Ella no vale No, pero no tuvo tanta historia Sí, hubiera tenido mejor Profundidad Creo yo Pero bueno Volviendo al tema La Eti es que salió Creo que es eso Tres capítulos nada más Y Tenía un rol importante Era como La mejor amiga Del instituto Pasado Claro Yo tenía la teoría De que algún día Iba a pasarla Al instituto De hecho Cuando empezaron A decir No, que una nueva alumna Me va a dar alumna Yo dije La Eti La Eti Es que todos Creo que todos Deseábamos eso La Eti La Eti La Eti La Eti Y además Ella Al ver a los chicos Ella se va a bocear Como nosotros Por ellos Y quería ir al instituto Y que hay una imagen De un evento especial Donde ella sale Entonces Eso como que me dio Más esperanza En navidad Yo la tengo acá Yo tengo la foto Acá a mi pared Es que era muy linda Esa imagen Y entonces yo dije Nada Van a meterla En el instituto Y yo súper emocionado Porque a mí La Eti Me encantaba Y se olvidaron de ella Nunca más Supimos nada De la Eti Jamás ¿Qué pasó Con su vida A la universidad? Nunca un mensaje A su ¿Es verdad? Bueno Yo voy a decir Quién es mi personaje Vamos Es Boris No Ok Cuente la historia Esta Que se va Por Boris No Es que No sabemos nada De ese señor No se sabe nada De dónde viene Quién es Por qué Es profesor Es profesor De educación física ¿No? Sí Sí ¿Por qué? O sea No se entiende nada ¿Por qué va así vestido? Es que No sé Yo necesito Me necesito respuestas Me parece un personaje Muy meme Un personaje Que podría haber dado Mucho juego Y me parece Que lo han desperdiciado Estoy triste En el manga Le dieron más importancia Sí, lo sé Lo sé Sí, en el manga sí Chuy Y ahora hablamos de él Esperen Hablando de eso De Boris Ahora que todos los personajes En el instituto Tuvieron un remake En su diseño ¿Boris también? ¿Boris lo tuvo? ¿Boris lo tuvo? Ah, sí, en verdad Lo tuvo hace mucho ya Pero hace mil 500 años Creo que cuando Rediseñaron a la directora También rediseñaron a Boris Claro Yo estaba súper feliz Ahí Os lo conté Súper happy Ah, sí, sí Viste Estoy contenta Con su Boris Hablando del manga Tengo que decir Que yo cambiaba A todos los chicos Del juego Por Víctor Por Víctor Víctor Yo también Por Víctor Sí, yo también Qué señor Qué señor Y del paso con plata Uf Un señor total Y después que lo pudimos Poner así En las rutas En el juego Su foto Ay, por favor Que aparezca Un episodio especial O algo Digo Y no No apareció Si me ponen Si me ponen a Víctor Vuelvo a jugar a CDM Te lo juro Yo también Ojalá Y no hubiera sido La infidelidad Ahí sí Mira Lo siento Lo siento Mira Lo siento Ryan Amigo Pero Yo también Ahora que estamos Hablando de eso Tengo aquí una cosa Que iba a comentar Justo de la infidelidad Creo que perdieron Una oportunidad Muy, muy buena De traer a un personaje Del pasado ¿Vale? De traer a Alisandro A Armin ¿Entendéis lo que quiero decir? A Kenti O sea Y me meten A otro personaje Que nadie quiere Que nadie espera Porque Es que no entiendo No sé que tanto odio Tenían con Con los personajes Que sacaron No, a los personajes No Le tenían odio Al fandom Porque no querían Darle lo que pedían Ya está Querían putearnos Y que soltáramos La billetera Ya está Ya hablaremos de eso Cuando lleguemos a A la universidad Que bueno Y de hecho Ya creo que toca Hablar de la universidad Creo que ya hablamos Bastante bien Del instituto ¿Podemos darle Un rating? ¿Ustedes del 1 al 100 ¿Qué punta Le darían al instituto? ¿Del 1 al 10? Sí, el 10 es mejor El 1 al 10 El 1 al 100 Dice Del 1 al 10 Yo es que No Sí que le daría un 10 Es que me encantó Es que no puedo mentir Me encanta A mi sí Yo le voy a dar un 9 Porque si Aunque si me gustó Si hubo ciertas cosas Que no Que no me gustaron Como que dejaran De lado a la Eti Que Dejaran de lado a la Eti Por tu culpa Maricia Por tu culpa Es una valoración general Free Ay no me gusta Que Lissandro Se quede Amnésico Y no recuerde Que soy su novia Pero chico Es lo que hay No pero esa parte De la trama Que dejaran a la Eti Fuera no tuvo nada Que ver con la trama Simplemente se les olvidó Que existía Vale Es verdad Pues entonces le doy Un 9 con 5 Porque mi Boris Me lo dejan abandonado Es pálido Es pálido No le doy un 5 Porque no me tienen a Víctor Porque Víctor No Entonces Entonces le doy un 1 Me doy un Menos 10 Entonces yo Ya está Ay no que bueno No bueno No está bien No está bien A 10 Entonces Ok Va 950 Ahora por eso Vamos bajando Poco a poco Bueno Antes de que sigamos Bajando a menos 10 Vamos a pasar Con la universidad Ahora Sí Vale Acá sí Se lo merece Ahora Ahora Bueno No puedo negar Tampoco eso Pero en fin La universidad Como sabemos Nos plantearon Al regreso de Sucred 4 años después A Sucre A Sucre No perdón A la ciudad Donde estaba el Sucre Para estudiar En la universidad Que salió de la nada Al parecer Al parecer En todo el centro De la ciudad Pero nunca Nadie la vio Nunca pasamos Por ahí Enfrente Que raro A mí me da A mí me da risa Que en el mapa Tienes que agarrar Un autobús Para ir A la misma ciudad Sí Para Es como Tienes que ir También a un autobús A un universo Eterno Porque es que No sé Eso como Nunca tuvo mucho sentido Tomo nota Bueno Volviendo al tema La universidad Nos plantea Entonces Regreso de Sucred Y nos avisan De que ya No estábamos Con nuestra ruta Aquí es donde Empieza La primera El perdón El primer bardo De Corazón de Melón Gigantesco Que fue La eliminación De Las rutas principales De tres de las rutas principales Del instituto Nos quitaron A Alisandro A Arnie Y a Kendi Y solo dijeron A Nathaniel Y a Kassian Yo opino Que si iban a hacer eso Deberían haberlas quitado A las cinco Yo también Sí Yo ya lo dije Tengo un vídeo En mi canal de eso Que se llama Adiós a los chicos Y Claro Antes de hacer ese vídeo Perdón Cuando hice ese vídeo Todavía no se había anunciado Que Nathaniel Iba a estar en la universidad ¿Vale? Entonces En ese vídeo Digo que Nathaniel Tampoco está Pero bueno Ya sabéis que ese vídeo De los anteriores El caso es que En ese vídeo también digo Que o todas las rutas O ninguna ¿Por qué algunos sí Y otros no? Me parecía que no era justo Para el fandom Entiendo que la historia Tiene sentido Que hay gente En la vida real También pasa Hay gente que a veces Se queda a tu lado Otra gente se va ¿Vale? Por motivos de trabajo De estudio De lo que sea Pero vamos a ver Para el fandom Me parece que no es justo En el juego ¿Vale? Porque siempre estábamos Tanto con Es que es un juego realista Decía siempre Y querían que fuera Lo más realista posible Que reflejara La realidad Y luego Bueno Nos metían Cada chorrada Que no tenían Ni pie ni cabeza Pero bueno Que o todos o ninguno Punto Es que en parada Tenía que ser todos o ninguno Porque a mí me pareció Muy injusto Que Aqua Aquí presente Pudiera seguir Con su novio Mientras que yo No podía Tracar el mío Oye Yo tampoco Es que yo me pongo En mi lado Digo Menos mal Que casi sigue intacto Que no me lo tocaron Y no me ponía A pensar en el resto O sea Qué mala que era Eras un demonio Agua Agua Tú no puedes hablar En este tema Así que te voy a pedir Que te retires Que esta conversación Va a ser entre Barbaricito Ok Me boteo Chao No queremos saber Nada de ti En este momento Es un atraído No me voy a escuchar No me voy a escuchar Ahora Chao No me despido Bye No me escucho Es más Agua Estás despedida Estás despedida Barbaricito A mí no ha acompañado A ver Que no se va Querida Ahora Ay no Bueno pero hablando Ya en serio Sí Muy injusto Pero sí he de decir Que me gustó La historia que le pusieron A Nathaniel A Nathaniel Porque básicamente Se llama corazón del amor En la historia Perdón Corazón de Melón En la historia de Nathaniel No en la universidad Es corazón de Melón En el narcotráfico El cartel Eso lo vi En unos grupos Dios mío Ya en la historia Sí es verdad Se centraba bastante En la historia Todo A ver Yo no tengo quejas Porque en la universidad Mi ruta era Nathaniel Por supuesto De hecho Fue mi primera ruta En el instituto Hasta que apareció Lisandro Y me cambié Listo Alba Dice afuera De acá entonces Me quedo yo solo A ver Filipe Tú Es verdad Tú eras Team Kenting Al principio ¿No? Sí No elegiste Al caballo ganador Vamos No La primera ni la segunda A ninguno De la segunda Voy a llorar Es que me quitaron Mis dos rutas Porque si me hubieras dicho No que Kenting se queda Bueno me voy con Kenting Perdón Pero no Bueno Les acabo A la otra también Sí Pero bueno En cuanto a los personajes Aunque no estaba muy de acuerdo Con lo que fue El cambio de personajes Me gustaron los nuevos A mí me gustó Que por ejemplo Metieran a Prilla Como ligable Me pareció algo muy bueno Y algo muy Interesante Porque daban Ya otro enfoque Al romance Ya iban más Al romance homosexual Que me gustó Solo que como buen Joto No me iba a ir por esa ruta Me gustó también Que incluyeron Un profesor Porque eso era Drama Seguro Drama Y Y secretos Me encantaba Yo por eso no Me fui por esa ruta Aparte que Ryan Estaba guapete No sé por qué El amor como que Perdí un poco el gusto Tal vez porque ya No era un romance Prohibido Pero Me gustaba mucho Ryan por eso Por eso Por esa ruta Para mí yo creo Que acá en esta parte Los de Bimu Escucharon un poco Al fandom Porque hubo algunos Que les gustaría Que habían dicho En el instituto Que se habían enamorado De Prilla Y a muchos les gustaba Que deseaban Que fuera ruta Ahí habían escuchado Algunos Y también Se imaginaban La historia De un romance Con algún profesor O algo Querían rutas padres Ay Querían rutas padres Por favor Bueno No fue padres Pero Estaba bien Creo que ahí Acá escucharon Un poco al fandom Respecto a la historia Lo que querían Y bueno Luego está Hume Continúa Me parecen bien Todas las rutas Menos uno Adivina el pobre Hume A de pobre Hume Es que es un pobre insulso No sirve para nada Su ruta es aburrida Pero no era Hume El que iba a decir Claro Pero ahora Ahora que me lo has dicho Es verdad que es un tío aburrido Que no tiene ningún sentido En la vida Venga vale Me quedo con él ¿Cuál era antes? Listo No, no No porque A ver Es que a mí Ryan Me sobra ¿Vale? Ryan me sobra Totalmente Tú y yo Nunca vamos a estar de acuerdo Uhhh A ver Yo creo A ver Ryan La ruta Ryan Está muy bien Como novedad Fue novedoso La gente comentó mucho Fue Claro Al ser algo prohibido Es como que atrae mucho más a la gente Pero yo creo que hubiera estado bien Que hubiera sido Un Como una ruta Que es secundaria A ver No sé si me explico Como una ruta temporal Que hubiese durado Uno Pues unos cuantos episodios Y luego ya Pues Es como que se cortara el romance O algo así Porque A mí me parece Que es La evolución de la relación Es que Me cuesta verla ¿Vale? Porque la sigo viendo Muy superficial Aunque hablan de temas Profundos Serios Blablabla Por ejemplo Yo veo que Que en otras rutas Sí que avanza mucho más la relación Y en esta Como que se queda un poco Estancada En Ay Que van a pensar De nosotros Ay Y ya está No sé Es la sensación que me da Y aparte creo que Básicamente Todas las imágenes De Ryan En el instituto Perdón En la universidad Y en el amor Son prácticamente Iguales O sea Transmiten el mismo sentimiento Y casi siempre son Imágenes muy físicas De intimidad física No de intimidad emocional Que también tiene Pero menos Es que a mí se me encantó Las rutas de Ryan Porque es eso El drama El romance prohibido El que dirían De nosotros Si supieran Que estamos teniendo Una relación Alumno Profesor La diferencia de edad Admito que me gustó también ¿Qué más? ¿Qué más hace? Las imágenes No me parecían iguales O sea Por ejemplo Está la de Las que están En la cama De Chani Mientras Ryan Le besó el cuello Aparte El otro extremo Está en la que están En la casa del susto Y se ven súper lindos ¿Qué más? ¿Sí? A mí me encanta Hay una que me encanta Que esa escena A mí me enamoró Ojalá alguien Me dijera eso a mí Y cuando decían Cierra los ojos E imagínate Que estás acercándote a mí Y yo te alzo Y te ves Oh por Dios Esa imagen Tan hermosa De película Ay esa imagen Fue genial Muy bien Fue todo como tan romántico Y dije No ya está Es que ya está Yo ahí dije Este hombre es mi ruta Y yo disiervo Totalmente lo que tú estás diciendo Así que te voy a pedir Que te retires de este podcast Porque no Pues no me voy a ir Y me voy a quedar Hasta el final Y punto Está bien Acá de toda la ruta La que menos me gustó Fue la de Hyun No le dieron Tanta historia No le dieron Es que es ese el problema Fue aburrido Porque no le dieron Tanta historia Tanto drama Es un personaje plano Es un personaje Totalmente plano Es aburrido En fin Esta fue por eso Ajá Yo creo que lo metieron Solo por la novedad De Ay es coreano Sí Ya está Sí Ay el K-pop Como le gusta a la gente BTS Bueno pues vamos a meter aquí A un coreano Fin Y una ruta Una ruta aburridísima Es que si le das cuenta Tú vas Donde tus padres Entonces Uno Le presentas a Hyo Hola Este es Hyo Que era los padres Ay que mono Ahora vas con tu profesor Vas con una chica Vas con un narcotraficante O sea Dime tú Que van a pensar Tus padres Obviamente Mi novio es narco Que mi novio es un cantante de rock Muy famoso Y se me va de gira Y no lo voy a ver nunca más Mira mi novia es lesbiana Así que Listo O sea Mira Yo creo Creo yo Creo yo Que las otras cuatro rutas Tenían Su Algo Mientras que esta Bueno Es la ruta Segura Es la ruta abandonada Este es el Kenting El Kenting De marca blanca Del instituto Ay Sí Un poco aburrido Pero bueno Ahora Sobre los arcos Del instituto Perdón De la universidad Hay un tema El único arco Que hubo El mejor Es que es lo que digo Es corazón de melón En el narcotráfico En el cartel De Peñaloa Es que O sea Solo se enfoca En la historia De Nathaniel Sobre El narcotráfico Sobre cómo se metió En eso Cómo terminó En esa organización Y cómo se salva De eso Que sí Que tenemos Ligeras historias Con los demás Pero es que no Lo ponen muy secundario La trama principal Es cómo Nathaniel Sale de ahí Es verdad Acá ya se empieza A notar Que no le habían Puesto tanto esfuerzo A la historia En esta parte De corazón de melón En el instituto Ahí se ve Porque se ve Bastantes episodios Que eran 40 episodios Y en la universidad ¿Cuántos fueron? 20 Nada Es que Sabéis que creo Que lo hicieron así Porque querían Implementar ya Las políticas O algo así Y querían Como darle También Un nuevo Más hype Porque como que El hype había Había bajado bastante En la universidad Sí Querían anunciar Como una nueva temporada Para que la gente Volviera a subir Y las ganas Y se volviera a hablar De ello y tal Pero bueno Es que sigo sosteniendo Es que Después del final De corazón de melón En el instituto Se había creado El hype De que iba a continuar O sea Estábamos ilusionados Perfecto De que iba a continuar La historia Con todas las rutas Que sacaron Algunas rutas principales Hicieron el cambio Y hicieron el cambio De pedas Que con eso Ya lo terminaron Por arruinarlo Mala decisión Una tras otra Sí Después bueno Yo puedo decir Algo Yo puedo decir Algo bueno Que en un momento Le dije Acá remonta Acá viene algo bueno Porque le habían puesto Una historia Que a mí me encanta Hablar de este tema Sobre la bulimia Y anorexia Con el problema De Amber Que estaba Con sed de modelo Todo eso Y tenía esos problemas Y acá digo Este es bueno Estaba esperando Que hablaran De estas enfermedades Porque yo Tuve experiencias De eso No solamente yo Sino Una familiar En mi entorno Que tuvo esos problemas Y conocía bastante Del tema Acá remonta Pero después Como que cayó De nuevo en pico La historia Y no lo continuaron Bien Y ahí ya Como que Ya fue ¿Y qué pasó con Amber Después? Nunca volvimos a saber Nada de ella ¿Se murió? No ¿Quién sabe? No, no, no No, no se sabe Es que el amor No salió nunca Es como ¿Qué pasó? Háblenme de ella Hay ya 14 episodios De Corazón Y ya El 15 es el último ¿Inisal? ¿Cómo que es el último? ¿Me has acabado? El 15 es el último ¿Y ya se acaba? ¿Y se acaba? ¿Para siempre? ¿No sabía? Para siempre Ojalá Claro que para siempre Si ya nadie juega Es que yo creo que Fue por eso Que están reduciendo Cada vez los más capítulos Pero no creo que dejen esto Sí, yo creo que van a sacar Otro juego Como con la de esa premisa Capaz, capaz, capaz Tiene que ver Con los hijos De ellos No sé Es lo que yo pienso Aún en una generación Capaz y nos sacan Otro juego Pero con las tres rutas Que dejaron atrás Eso es previa A soñar con eso Ojalá Mi Lisandro La vida en el campo Corazón de Melón En la gana Ahí vuelve Ahí está Lo que ustedes pedían Se hace realidad Ya está Fue maravilloso Y bueno Hablando del amor Pues es lo que estábamos Comentando El amor es básicamente En la universidad Parte 2 Porque Es lo mismo La misma línea Argumental Es la misma sucre Porque ni siquiera Eso te lo cambian No Es la misma sucre Es las mismas rutas Por fin Imagínate No hay un cambio De etapa Claro O sea Es lineal Totalmente No hay diseño De personajes Más que de Atuendo O peinado Tampoco Solamente Los nuevos personajes Vemos Un nuevo diseño Vemos obviamente A la nueva Violeta Porque por fin sale Le cambian El color de las mechas A Chani Pero hasta ahí Los demás personajes Están exactamente igual Pero con otra ropa Bueno Por lo menos Le cambiaron de ropa Si te imaginas Que no Sería el colmo De los colmes Sería ya Que más así Bueno En la universidad También Que no lo mencionamos Que fue cuando Cambiaron A que los personajes Se movieran Que lo aplicaran Para el instituto Y la animación Sí Ahora ya también Lo tiene el instituto Sí Eso sí me encantaba Que aquí también El amor se mantiene Y como dije La trama Es un poco mejor Primero porque Le dan más protagonismo A las rutas A las otras rutas Por ejemplo A Castiel Le dan el drama De este tipo Que es un hater Que resulta ser parte De la banda De ellos Así es Sí Luego está El arco De Prilla Y Ryan Que yo he de decir Que ese arco A mí Sí me mantuvo Interesado del juego Porque Es un tema Que siempre me ha llamado La atención Que es lo de Las acusaciones De violencia de género Falsas De violencia de género No perdón De acoso Sexual Ah sí sí No sé si No me sona otra cosa Porque siempre Se toca el tema De ajá El acoso sexual Pero nunca se toca El tema De esas personas Que son acusadas Falsamente Y básicamente La arruinan la vida Porque Demostrar que es Mentira Es casi imposible De hecho La única manera En que podía Haberse demostrado Era que La otra persona Confesara Cosa que no suele pasar En este caso Pasó Por suerte divina Y de todos los astros Cósmicos Que se alinearon Pero si no hubiera sido Por eso Ryan iba preso También mostrar Una nueva faceta De los personajes Como Prilla Yo realmente Le arraigé a Prilla Después de este De esta temporada Y Estagio Continuemos Que sigue siendo Tan buena Como su vida Es que No le hacen nada No tuvo ni arco No le van a hacer nada No van a hacer nada Tampoco En esta Nueva parte Nada Lo tienen ahí No sé para qué Lo tienen Tampoco No sé para qué Es que no lo entendéis Hyun Tiene algo Muy importante Que no tienen Los otros personajes Es coreano Nada Es que de verdad Es como un florero Míralo Mi novio es coreano Es que no tiene Muy importante Que sí Que Hyun Tiene eso Tiene lo de Que sus padres De que se quiere Vuelve pastelero Ay Eso es un rollazo Eso a quién le importa Ah No te jode Anda Pastelero Yo tengo a mi novio Que es narcotraficante Es que de verdad Qué ruta es más interesante Pues ya me contarás Pastelero Ahorita hay pastelero Escuchando Me ha llorado Por culo Qué ruta Qué ruta Qué ruta Bueno Volviendo ¿A qué Vamos con esto? Pero Eso Otra cosa Que me tiró Muy buena Que yo sí Lo quería Lo necesitaba Era hablar De una infidelidad Esperaba Que fuera Con otro personaje Pero Con Lisandro Podría haber vuelto Armin O Kennedy Y yo hubiera planteado Muy fuerte Si me iba con Raya O sea Me quedaba con Raya No me iba con Armin Si me hubieran puesto Escucha Es que hubiera sido Brutal Que hubieran hecho Un encuentro Con tu novio Del instituto Ahí Ahí sabés Que hubiese vuelto Todo el fandom Seguro Claro Y que te hubieran Dado la oportunidad De tener Una cita Con él Engañando A tu Pareja actual Claro Solo en ese episodio Y luego Pues lo podrían Haber mandado A su casa Y ya ¿No? Pero eso hubiera sido Como No sé Un soplo de aire fresco La nostalgia O sea De decir Ay Dios mío Me vuelvo loca Adiós Nazani Narcotraficante Me voy con Lisa Al campo Y yo que sé Hubiera sido Maratón Yo creo que perdieron Una oportunidad Vamos de oro Claro También está el problema De que ser el reto Nazanel En el instituto Y ahorita sigue siendo Reto Nazanel Pues qué pasa Tu segundo Lobómetro más alto Ahí sí Hubiera sido obvio Ahí sí Pero sí Es verdad que Yo siento que perdieron Tantas oportunidades De poder poner Aunque sea por una sola vez A tu amor del instituto A los retos Claro Porque eso hubiera causado Drama Entre la nueva ruta Y la ruta pasada ¿Sabes qué pasa con ellos? Que ¿Sabes qué hubiese Que pasaba con ellos Con los de Vivo? Que no los pusieron Por orgullo Se quedan acercados Listo No los vamos a meter Los sacamos nosotros Nunca más los vamos a meter Aunque la gente Lo pida Lo pida No los vamos a meter No nos importa Que Sí Para mí Que lo hicieron más Por eso también No pensaron Pero para ellos Los ridículos Si viven del fandom O sea Es que no tiene ningún sentido Deberían haberme Contratado a mí Para hacer los guiones Que anda Que no iba a meter yo Ahí drama Es que ahí ya nos damos cuenta Quién tenía más poder Ya Chinomiko había perdido Todo el poder En su creación Porque ella Porque inició Corazón Se nota muchísimo El cambio Entre los episodios De la universidad Y del instituto Porque Chinomiko Se encargaba Prácticamente de todo En el instituto Y aquí se nota Que ya nada Prácticamente nada Aquí ni siquiera Hacen los dibujos Sí Ni siquiera eso O sea En fin Una pena Chinomiko Te llevo En el cuore Igual ella sabe Que apenas cree A otro juego Obviamente que nosotros No vamos a estar jugando Sí Pero es cierto Que se haga cargo Ella Ella No importa Que tarde Tres meses En subir un episodio Que se haga cargo Ella Que no meta A nadie más Porque ella También es eso Me gustaba más Aunque suele raro Me gustaba más Que tardaran más En los episodios A mí también Tres meses Cuatro meses Porque era como Nuevo episodio Y nadie sabía cuándo O sea Era como sorpresa Claro Ya sabes Que cada mes Cada miércoles Y cada primer miércoles De cada mes Vas a tener un nuevo capítulo Es como que Pero Todos sabemos Por qué es eso Es por el ansia Del dinero Sí Claro Y que lo haces Era tan popular Antes de un evento A mí me causaba Mucha emoción Cuando salió Un nuevo capítulo Es como que Nuevo capítulo No puede ser Ay sí Y nos avisábamos Unos a otros En plan Ya salió Ya salió Y tú Ay Dios mío ¿Qué tal Son las ilustraciones? ¿Qué pasó acá? Y cuando veíamos El drama Era como Por Dios Mira Se están pensando En ese capítulo Nos volvió Todo Sí Ya en la universidad Ya no nos importaba Una mierda Que se besaran Porque como estaba Todo tan sexualizado Toda la historia Desde mi punto de vista Si se besan En casi todas las imágenes Ya es que Y no solo eso No solo eso Hubiera preferido Quedarme Con el erótimo De la insinuación Que con lo explícito Realmente lo pienso así Por ejemplo Una escena Que creo que está Perfectamente aquí Es El episodio Creo que es el episodio Cuatro ¿Vale? Cuando vamos a ir al concierto De Castiel Vamos Creo que es ahí A lo mejor me estoy liando Cuando Nathaniel Si vas con Nathaniel La escena que tienes Con Nathaniel En el cuarto ¿No? La escena que tiene En su que de Tiel ¿La conocéis o no? ¿La del disco? Chicos Id a mi canal Y verlo porque Ahora vamos La escena donde Se quedan en la habitación Se besan Parece que Fue a ir a mal la cosa Y al final es como Bueno Me voy Como que te calienta Pero nada ¿Eso pasó mal El episodio cuatro? Que sí A ver Estás cargando Yo no sabía Vale Dame un segundo Que a lo mejor No es el episodio cuatro Dame un segundo Que lo miro en mi canal Es el episodio cuatro ¿Sí? Escena hot Con Nathaniel Lo estoy diciendo Estás cargando Lo que nos estamos enterando Cuente, cuente Ah, es que está en inglés Claro Y yo lo leo Porque yo no lo conseguí No conseguí esa escena En el juego Y vi que otro canal Lo había subido En inglés Y se lo cogí Le cogí solo esta parte Ah, yo me acuerdo Te dices Si quieres Si prefieres Podemos irnos Y si no Nos podemos quedar Aquí en tu cama Y tú tienes la opción De elegir O decirle No Claro Creo que eso sale En todas las rutas Pero tú Yo elegí No Obviamente Yo elegí Sí No sé qué elegí No me acuerdo Ay, yo no me acuerdo Creo que habré elegido Para ir con Nathaniel Pero no me acuerdo Si había pasado eso O sea Estoy Estoy Muy corta De memoria Ah, no Mentira, mentira Eso no me pasó Fue porque yo me fui Por la ruta No me fui por la ruta Sino que yo no sabía Que tenía que rechazar Primero a Hugh Para poder irme Con otras personas Claro Y fuiste con el aburrido Sí Pero Y estaba como que No puede ser Y yo hasta le escribí Las números Ahora ¿Será que se repito El episodio? No, no, no Tienes que repetir La historia Es el capítulo pasado Y yo Puta Ay, sí A mí también Cuando yo me había enterado Que para poder conseguir La primera ilustración Con Castiel Tenía que haber ido Con mi amiga Que no me acuerdo Quién era ahí Y bueno Yo ya había ido Con Natalie Me quería matar Me encanta A partir de ahí Fue cuando Cuando Frike empezó A odiar a Hugh Sí Me tengo que ir a concierto Con este estilo Sí, desde ahí Yo he empezado a odiar a Hugh Porque Qué pesado Y de paso Luego empezaron a meterlo Hasta el lazo Para los bebés De todos lados Qué Hugh es esto Qué Hugh es esto Es que Hugh es Es que Hugh es que Hugh Y yo conozco Quiero a Hugh Puta madre Quítanmelo Es verdad que me acuerdo De en esos momentos Tú subiendo vídeos Y hablando siempre De Hugh Hasta en la sopa De hecho recuerdo Que hiciste una miniatura ¿No? Sí Algo así Habían dos Había una donde salía Hugh en todas partes Había una miniatura Había una miniatura Sí 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 Buenísimo A la gente Le encantaba el chiste Por eso Lo hice recurrente Porque yo siempre decía Coño Ya saquenme a Hugh Otra vez Hugh Y yo estaba harto De ver a Hugh Yo Hugh en esto Hugh en aquello Y en lo demás Y yo Allá basta Sí Sí Era como Se lo debían meter En soldados Con calzador Ay qué verdad También En mis vídeos También lo empezaba A insultar No quería saber Nada Pero este Que se mete Y este Que le importa Yo no le quiero decir Nada Fuera chino Le decía yo En chino En vez coreano Ay Dios Y la gente A algunos asistentes No les gustaba mucho Pero bueno Así hablaba yo Acostúmbrense Le dije Bueno En el chiste de Melody Hugh Creo que la gente Algo va A verme a reager Sí 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 Hombre Freak por Melody Forever Cállate No Freak por Shermansky No ¿Qué pasa? Por Kiki Ay qué horror Es que no tenés A las dos Freak Así que La lamento Sí No vuelvo a hacer Esta gracia No más invitados En este podcast Se acabó Bueno La primera Y la última Yo La mejor Bueno Entonces ¿Qué puntas le dan A la universidad? Que no dijimos Puntas Ay De la universidad Y le meto Un Yo le daría un 6 Un 5 Yo le doy un 4 Uff Esa es la nota Más alta Es que No me gustó Nada La historia De Ryan Me gustó Por eso En los 4 puntos Van para Ryan Pero el resto Es como Para Yo estaba Más contenta Que nadie Sí Sí Yo también Estaba un poquitito Feliz con lo de Castiel Así que Ay tú sí Tú sí Tú sí Yo estaba feliz Y el resto Estaba llorando No te soporto Acuérdense Yo estaba así Viste Comiendo Pochoclos Y hay que pasar El quilombo El meme Qué desgraciada Bueno y el amor ¿Cuánto le dan? Es que no he jugado Pero por lo que tú has dicho Yo creo que está bien Yo le daría A lo mejor un 8 Sí Yo le doy un 8 Yo también Un 8 Porque la historia Sí está buena La historia Sí está buena También porque meten Temas interesantes También meten el tema De ya él Que resultó ser Una persona Otra en género Ah sí Vuelve Vuelve Violeta Que fue como Muy bonito Para el fandom Ay sí Ese era mi Personaje favorito En el instituto Era lo que más me gustaba Me alegré mucho Cuando volvió Ahora humanizan A Nina Porque Nina Era una loca En el instituto En la universidad Ay sí Pero en el amor Te das cuenta Que ella es un personaje Completamente distinto Claro porque Habrá madurado Sí Habrá madurado Y hasta Se nota la relación Buena que tiene Su creatinina Y me gusta eso Porque Nina Se nota que cambió A pesar de todo Lo que había pasado Del instituto A ver Nina Es lo único Que el fandom De Lisandro Tiene que le conecte A él O sea que Todos Todos Y una pregunta ¿Y a Alex? Ay Alex Eso sí es una De las cosas malas Del amor O sea A mí me ilusionaron Tanto Con su romance Con Morgan En la universidad Y de repente El amor Me dice Es que le fui fiel Y hasta ahí llegó O sea No vimos más a Morgan No pasó nada No hubo como reconciliación Ahí se acabó O sea Me aplicaron La universidad De cuando Nosotros terminamos Con nuestra ruta Ah bueno Ahora él termina Con la suya No mames No Es que no 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 Yo me impute Terrible Y desde ese momento Alex me cae mano Hablando de eso No sé si alguno Perdón Barui Hable No nada Quería decir Que el cambio De los personajes Del instituto A la universidad Y más adelante En el amor Que han tenido Alex Y Rosa Para mí Los han Vamos a decir Que los han empeorado La evolución De los personajes Para mí Ha sido a peor Las actitudes Que tienen En la universidad No son de amigos De verdad Son casi siempre Egoístas Y no me gusta Yo me quedo Con la rosa Del instituto Bueno Con el Alex también Los del instituto Eran los mejores Sí El instituto Eran los mejores Es verdad Eso sí Que eran amigos Yo que iba a decir Volviendo A lo que había pasado Con el Que era Iba a ser La pareja De Alex Al principio Cuando lo conocí No les ilusionó Este se parece A Kentin Yo lo que Ojalá sea Ruta No pensaron en eso No Yo sabía que no era Ruta Porque no lo pusieron En la presentación De la ruta Pero Yo tenía la esperanza De que eso Hubiera sido Como Una pista De que me dijeran No es que soy primo De Kentin Una cosa así Al drama Al drama Que se montaba Ni lo mencionaron Ni lo usaron Que Morgan Era un Pendejo más Que salió De ahí De la nada Una caca Al principio Como me emocioné Pero después Como que me lo apagaron Al personaje O sea La relación fue buena Me gustó Amé Esa relación Pero Me arruinaron El romance En el amor La ruina ¿Cómo? Lucia Por culpa de Alex Por culpa de Alex Ay No lo soporto Con lo que te gustaba a ti Alex Y ahora de repente Le odias Sí Yo me acuerdo Que por mucho tiempo Alex fue Milómetro más alto Porque Tenía a Alex en 100 Y a Armin en 100 Y por Alfabeto Alex ganaba Luego pusieron el plechazo Y ya bueno Armin pasó a ser el primero Pues Pero Pero Luego De todo lo que Pasé que ya no lo soporto Es como con Prilla A Prilla tampoco la soporto Y a eso que a Prilla me encantaba En el instituto Y a Rosalía Es que me da muy meje Rosalía también me encantaba Es increíble como A mi personaje favorito Me ha encantado Para llegar a la hora Al que yo Al que yo odiaba Ahora me gusta ¿Y a quién no? No Que Que fuerte Que interesante El cambio De De personalidades El cambio De quien se apodero De Corazón de melón ¿No? Sí A lo que era antes Ahí está Conclusión ¿Quién fue mejor? Instituto El instituto siempre Puede ver Así que esta batalla La gana oficialmente El instituto ¡Bien! 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 Bueno creo que Ya es todo Por el día de hoy Antes de irnos Vamos entonces A lanzar La consigna Barbariza ¿Te parece si esta vez La dices tú? Sí Por supuesto La consigna del programa Es ¿Qué temporada Te gustó más? ¿Y qué temporada Te ha gustado menos? Así es Recuerden entonces Ir a nuestras redes sociales Instagram Y Twitter Arroba Café Piso de Melón Donde verán la imagen De la pregunta Para responderla Pues nos despedimos Por el día de hoy Gracias Barbariza Por aceptar nuestra Invitación Del día de hoy Esperamos verte Más adelante En otros podcast Ay ojalá Ha sido un placer Me lo he pasado genial Me ha encantado Recordar esos tiempos De corazón de melón De nuestros inicios También en el En Youtube Y todo el rollo Y me encanta La verdad Me ha encantado El podcast Me lo he pasado muy bien Team Victor Forever Hermosa La invitada Me encantó Creo que le dio Un toque más especial A No que sea una grabación Para un podcast Sino que una charla Entre amigos Y recordando Los viejos tiempos Lo que Lo que nos daba Este El juego Corazón de melón En el instituto Después en la universidad En el amor Lo tome más Como una charla Entre amigos Así que muchísimas gracias Por estar acá Con nosotros Barbaricia Y espero que se repita Ojalá Bueno chicos Me voy Chao chao Y bueno gente Con esto nos despedimos También aquí y yo Y nos vemos entonces El próximo domingo Bye 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 Chau 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 ¡Suscríbete!